Jane Butler nació en Nueva York el 31 de diciembre de 1953, actriz y cantante conocida por interpretar a la alienígena Diana en la famosa serie B Invasión Extraterrestre o Los Visitantes. También interpretó a la agente Shannon Redd en la serie de televisión Misión Imposible. Jane estudió en el Central High School en Manchester, donde a la edad de 19 años ganó el título de Miss New Hampshire y compitió en 1973 por el título Miss America. Alcanzó su fama internacional interpretando a Diana, la alienígena de la serie de 1983 de NBC, B Invasión Extraterrestre y su secuela B La Batalla Final. Sin lugar a dudas Diana se convirtió gracias a Jane Butler en uno de los personajes más icónicos de la historia de la televisión. Actualmente la actriz tiene 67 años de edad. Cuéntanos qué tan fans eres de la actriz, déjanos tus comentarios.